¡PIMA en la calle de Agustín! Y tenemos la competencia cerca A ver ¿Viene o no viene Agustín? ¿Viene o no viene? Tiraste lejos Acá estamos con el Agustín El Avertico, el Semillita El Raúl Hace como dos horas y pico Nada Mucha majuga se ve Ahí en la orilla Y ahí viene, ahí viene Se le brilla al ojo ¡PIMA! Es buena ¡Galmán! ¡Anda llevando! ¡Traidor! ¡Gurra! ¡Muy buena Agustín! La burriqueta que pesa cerca de Mirá Kilo y medio Buena, buena Buena de piel Muy bien Allá está Mirá A lo lejos está El Semillita Y más a lo lejos El Avertico Ellos piensan que ir contra ahí Les va a dar resultado Pero nosotros vamos a tapar Descamos acá Acá nomás A la cortita PIMA y PIMA Lleve Y Raúl También está acá Llevando Y el que nos dejó tirado El Esteban Nos está debiendo un vino ahora Nos debe un vino Ah, por lejos Bueno, va arriba Dos vinos PIMA Acá estamos con Albertico Una linda burriqueta ¡Oh! ¡Ah! Un lindo Mingo Cambió, cambió Sí, sí Un cambio, un cambio Y nada Acá estamos Lindo Mingo Ahí está Ahí está Lindo Mingo Vamos arriba PIMA En la caña Del Raúl Debutando Con el Abu García Black Mirá cómo está Ahí Bien Si viera lo que viene No me digas que viene Adiviná El famoso Minicongrio Mirá lo que viene Mirá lo bien Mirá lo bien Porque no lo vas a creer Mirá Pero es una lombriz De verdad Dos metros Bueno, algo va saliendo Bien, Raúl Empaté Bueno gente Bueno gente, nos estamos despidiendo Del Ibis No vamos No, no, no Tiempo pasó en la presentación Así que de una va a salir la pesca Y muy pobre la cosa Pobre Igual salió algo Bueno, quiero mandar un saludo a Mauricio Que estuvo acá un ratito Nos saludó y eso Al Semillita Albertico Y a Raúl Y un saludo fuerte A Esteban Que nos fue tirado hueco Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Pimba En la caña del Semillita Señor ¿Qué traes? ¿Qué es Pavo? Yo qué sé Yo no te creía Yo veo que viene Bien Para mí hay una brótola No Sí Y señor Hopi A ver Ahí va Buena Muy buena Para que ya que tomo Vamos a hacer la introducción Escuchá Estamos retomando Día 2 De pesca Hoy es sábado Sábado que número Estamos con elbertico también Sábado que estamos Albertico Vos que sabés tanto 21 Sábado 21 O sea Para mí es sábado 20 O sea Ya es domingo 22 ¿Cómo no? ¿Qué hora estamos? Son como las 2 Ya está Domingo 22 Después lo ponemos Ahí va Le ponemos las fechas Sí Bueno retomamos la pesca Que ayer tuvimos En frente al Ibi El Agustino No vino Nos dejó tirado El Raúl Tampoco vino Porque no lo invitamos Y bueno Vamos a darle A ver Al Esteban no perdimos el tiempo Y al Esteban Y lo invitamos Porque sabemos que no va a venir Bueno vamos a darle Vamos arriba Pima En la caña del Avertico A ver qué es eso ¿Qué es eso? Avertico La Alhombrich Bien metida Bien metida Tremendo combo Le encajamos un Está como de una familia Vamos arriba Vamos Vamos Pima La caña del Avertico Hopi Hopi Otra Roncadera Roncadera En la caña del Avertico Alotero Ahora me voy a tomar los mates allá Ya está Mucha bajante Mucha bajante acá En Punta Carreta Algún piquecito Hay que seguir buscando Hay que seguir buscando Es temprano La noche joven Dice Vamos a darle Acá tenemos Martín Pima la caña de Martín ¿Es buena Martín? No sé qué es vos Brótola Brótola Buena brótola Buena Un brótolo Que no se vaya Oh No se fue en el agua Tremenda brótola La era Que no se vaya Tremenda brótola Si Pima Nuevo Para No me dejan pescar Así muchachos Después me dicen Fuiste a grabar No más Fuiste a grabar Me dicen Semillita Viene o no viene No más como la pastilla Ahí viene Ahí viene A mí me parece que un congre machazo Un congre machazo Me dice ese machazo Pero no podés quedarlo Estos bichos vos Estos hay que quedarlos contra todos No seas malo Te voy a usar de carnada Por botón Pima Ahí tenemos No podés creerlo Al otro se le va tremenda Yo sacando estas porquerías Yo te canté que era brótola No la había visto Es buena brótola No, no, no Te canté que era brótola Sin verlo Es verdad Te dije brótola Pima Bueno, pero quedó Quedó grabada me parece Sabés por qué te das cuenta Cuando es brótola Porque ella levanta recién Cuando ya la estás trayendo ahí Ahí recién levanta Es el único bicho Que nunca sube arriba al agua Cuando vos lo traes Es buena Buen pique Este es de los cambrios grandes Tuve la humanidad Es una brótola Machazo a brótola Machazo a brótola Pima En la caña De semillita De vuelta Hoy sigue Hoy Hoy vino con tutti Vos mil a quinientos que brótola No, pero este Viste que la pedí ¿Papá vos brótola? No, a mí es brótola Sí, es uno ¿Papá vos? ¿Albertico? Congreo Congreo Y yo para decir otra especie Vamos a decir Tanarina Tanarina Una sirenita A ver ¿Para ahí? ¿Para, tiraste lejos, eh? La verdad que sí, eh Asustado estoy lo que tiré Venís enseñando bien, mijo A ver A ver Ahí va Vamos Vamos arriba Metéle que yo un pastel Ahí viene Paaaa Pimpa 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 Pimpa, las patricas, nomás Miralo Miralo que es esto, vos Ah, es una inundicia Congreo Buen congro igual Congreo, copetón Ah, no seas malo el congrio de la muerte bien, bien Iván no se puede decir nada porque después sale el pito pero aguanta el congrio y más a la calle al abertico, pero un pique atrás del otro recién saca la semillita y al abertico, pimba con congrio están caníbales vamos arriba algo está saliendo congrio, por lo menos congrio estamos dándole pimba en la caña de el abertico, acá está el abertico según el abertico me dice que es un congrio machazo sacando congrio a lo loco estamos bueno, sacando ellos yo no saqué ni uno disparó por allá no, mirá no, no es congrio no es congrio es brótola sacudiste nomás sacudiste nomás yo te voy a dar tío, vos no te doy ventaja mija vení para acá pima la brótola esta no se escapó buena brótola bien metida y de semillita amigo eso para congrio es muy corto comiéndole los grisines al abertico abertica bien metida abertico bueno pimba en la caña del abertico no puedo creerlo paliza y pico otra vez mirá como trabaja la verdad que flor de laburadora mirá mirá ahí tenés otra cabezona una chancha no puedo creerlo ay bien buena esta mejor esta está más grande la chancha esa está mejor muy buena muy buena ¿con qué está encarnando señor? encarnada secreta no porque me encarnaste con una cosa que están sacando porquería y me está tapando observe observe ¿con qué le encarné a usted señor? yo que sé ahí hay un entrevero bárbara congrio bueno congrio está medio raro ese congrio porque tiene varios son pedazos son pedazos de congrio en serio no me vas a mentir después de vijo en serio no puede ser yo tengo una piedra enganchada acá congrio todo congrio muy buena yo no puedo creer no está tapando jamás yo me fui ahora para la piedra allá a lo lejos se ve nosotros cero quieto hay que dar yo estoy demoralizado no me voy porque es temprano impresionante el próximo pinball tiramos la vieja para el agua vamos a darle vamos a darle tiene que dar una salida de la piedra una buena llevaban la caña de germán disparó para la piedra está clavada para la piedra bueno vamos a ver si podemos grabar algo de la travesía para que te hagas una idea está pero bien clavada con toda la piedra el que disparó derecho para la piedra no sé si llegabas ahí no sé si llegabas hasta allá mirá estos años de cantera de pescar arriba la piedra va a tener su fruto la voy para ahí mirá mirá donde quedó acá está mirá y mirá todo lo que hicimos por esta roncadera mirá pero que corbinón era va tremenda travesía bueno al fin pimba en la caña del mancha al fin loco viene 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 si señor arriba si señor buena buena brótola cuánto pesa 2 kilitos fácil 2 kilitos 2 kilitos pesa 2 kilitos la más grande la más grande de hoy pará 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 que tenemos balanza señor tenemos balanza a ver a mí pesa cuánto 200 kilogos 200 800 gramos pará te la tiró abajo a ver Alberto se complicó la más grande de hoy te digo no 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 pará que el hombre tiene balanza vamos a empezar a ver pará que estamos saliendo en vivo para Uruguay y el mundo me arruinó te dijo el Alberto 775 grados no sabe nada esta balanza está mal pesa 2 kilos 2 kilos bueno pimpa la caña del mancha ahí está viste vos si si como dicen que no pesca el hombre mirá mirá la cara de felicidad arriba ahí está con devolución y todo está loco que pescador diferente la verdad yo les dejé ventaja para que vayan bien bueno pimpa y la cancha del mancha otra vez otra vez ah bueno pero pará mirá mirá ahí está muy bien sanguchito bueno se despertó el mancha venía venía malena pero un changuino un éxito guina pesca junto bueno bueno llegó el eric llegó el eric pimpa en la cancha del mancha en la cancha en la caña del mancha otra vez ah no puedo creer muy bien muy bien si señor ya está con eso como quedo en casa así se destapó se destapó tres con la misma carnada y eso que recién llegaste Fabián tres con la misma carnada fue bien fue bien no hay ventaja ahora si para la envidia del eric para que tirada pimpa en la caña del eric costó pero salió pero chiquita la fuerza que me vas a hacer vos mirá está llena de arena se cavaba disparó para la piedra costó salir pero salió salió por suerte y en el último tiro si ya me voy ya nos vamos ya nos vamos nos vamos con Martín con el hombre acá estamos en la última a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana seguro mi vieja me mata bueno nos despedimos nos vemos en el próximo video si lo quieres con el eric la captura de la muerte bueno acá estamos con el hombrecito estaba bastante enojado a ver mirame esa carita y acá tenemos el otro el bufanda aguchincito el Fabián allá en los calla que va a estar ese gordo bueno a ver lo que sale oye dale chau chau bueno aquí tenemos las piras Hay toquecitos ahí, pero, ¿qué decís? ¿Cómo la ves? Se murió ahora, se murió un poquito ¿Cómo la llevaste en la puntita ahí? ¡Aquí! ¡No, pero dale! Gracias por ver el video